El otro rey Tenebalo 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 Raka Taka 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 Tum Pum Y el otro ca Raka Tum La palme loca Pum Pum Esto es una fiesta Raka Tum Esto revienta Ja, ja, ja Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, es mi correcta También las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, suena, que 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 suena, ¡Není malo! ¡Siná, fina! ¡Sash of the shame! ¡Není malo! ¡Siná, fina! ¡Siná, fina! ¡Siná, fina! ¡Siná, fina! ¡Siná, fina! ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde están las pilas que se portan al barrio? Y digo, ¿dónde están las nenas malas? Esta noche vamos a doler cho, cho, cho Y esta noche vamos a doler cho, cho, cho Y esta noche vamos a doler cho, cho, cho Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando te bailas sin quitar la ropa Te mire cuando mire siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Y esta noche vamos a doler cho, 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 cho Chau, 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 chau